Vamos con Álvaro en esa terraza, en esa azotea maravillosa, madrileña. Oye, qué estupendo estás ahí ya para que te sirvan. Aquí estoy, aquí estoy. Una cervecita. A puntito de tomarme una cañita fresquita, porque además no veas tú la que está pegando aquí en Madrid. Sí, oye, pues aquí en Castilla y León, mucho fresquito. Sí. Sí, o sea que... Pues la verdad que sí, desde que abrimos el año pasado el hotel ha sido un éxito, la terraza está siendo un éxito, multitud de turistas nacionales e internacionales nos visitan y muy contentos de poder haber abierto las puertas el día de hoy del hotel. Sí, hay que recordar que esta terraza, que por cierto, mira Cristina, qué maravillosas vistas. Esta terraza, tuvisteis oportunidad de reinaugurarla, por así decirlo, o reinaugurar la temporada el pasado día 8, pero hoy ha abierto las puertas el hotel con turistas de Madrid. Correcto, turistas de Madrid, gente que viene a hacer un staycation, por así decirlo, y algún que otro turista nacional con certificado de trabajo. En total unos 40 o 60 huéspedes que irán incrementando a lo largo de la semana hasta llegar a 200 clientes el fin de semana. Y cuéntanos qué es lo que se puede hacer en este lugar mágico donde tenemos la singularidad de ver Madrid en 360 grados a 100 metros de altura. Bueno, pues aparte de disfrutar de las mejores vistas de Madrid, 360 grados, pues los clientes que nos visiten pueden venir a disfrutar de un cóctel, disfrutar de un menú de picoteo y, cómo no, los que no tengan vértigo de atravesar nuestra famosa pasarela, una pasarela de cristal a 117 metros de altura en la planta 27, que es el centro de atención de instagramers y demás fotografías. Es lo que tiene que hacer, acercarse al hotel y abajo se compra los tickets y sube. Correcto, bueno, hoy tenemos una jornada de puertas abiertas, hoy y mañana, y bueno, el resto de días se paga un acceso dependiendo del horario. Y nada, venir a disfrutar, nada más. Importante, te voy a preguntar ahora el tema de las medidas de seguridad. Hay que recordar que todavía estamos aquí en Madrid en fase 2, con lo cual tenemos que guardar la distancia. Aquí las personas que no estén sentadas, llevar mascarilla, estáis siguiendo todos los protocolos, ¿no? Correcto, bueno, desde nuestra empresa, Riu, que ha creado una guía de protocolos para todos los departamentos del hotel, recepción, habitaciones, alimentos y bebidas, no es excepción. Hemos limitado el aforo, somos muy conscientes de la seguridad de los clientes, adhesivos en el suelo, señalización, el sentido en el que circulan las personas y, bueno, todo también, no solamente enfocado a la clientela, sino también a nuestro personal. Es importante que quien venga a visitarnos, pues que se sienta seguro y, bueno, pues tranquilo de que va a estar en un lugar que estamos muy conscientes de la seguridad de la situación que estamos viviendo. Me estás hablando, Rubén, ahora que se ve prácticamente el Madrid histórico, vemos ahí el Palacio Real, el Teatro Real. Bueno, es que es impresionante. Esto no se puede ver de la misma forma ningún sitio de Madrid. Correcto, Álvaro. Yo creo que Madrid, desde este punto de vista, es algo que no todo el mundo tiene la oportunidad de ver todos los días. La verdad que es completamente distinto en la noche que en el día. En la temporada del año los colores cambian, la puesta del sol, el atardecer es espectacular. Y ya te digo, no importa que vengas en qué momento del año o qué momento del día, siempre vas a verlo desde un punto de vista diferente. Justo aquí enfrente, Cristina, tenemos la famosa Torre de Madrid. Este hotel, el Hotel Plaza España, fue el edificio más alto de Madrid durante algo más de 20 años, hasta la construcción de esa Torre de Madrid, donde ahora se puede decir que los que tenían el privilegio de tener esas vistas, pues cualquiera puede disfrutar de esas vistas. Correcto. Ahora mismo invitamos a todos nuestros clientes nacionales, internacionales, a quien visite Madrid, pues que no dude en no solo en hospedarse nuestro hotel, sino que visitar nuestra terraza, que merece la pena y va a disfrutar de una experiencia única. Y bueno, esto es apto para todas las familias, parejas, cualquier oportunidad es buena para venir a disfrutar de nuestra maravillosa terraza, nuestro hotel, nuestra piscina y nuestro servicio, por supuesto. Cristina, ¿qué me querías preguntar? Te decía que, aparte de que estoy absolutamente maravillada, como la mayoría de los telespectadores que están viendo esas vistas con esa pasarela, es que el cielo madrileño está, yo creo que pocas veces se ve con la nitidez y la profundidad que permite el cielo de Madrid en estos momentos. Sí, Miguel, porque me preguntaba a Cristina, dice que pocas veces hemos tenido la oportunidad de disfrutar de este cielo tan azul en Madrid, ¿no? Correcto. Bueno, yo como te comentaba antes, Álvaro, el equipo de dirección del hotel, pues estábamos presentes durante el confinamiento, porque teníamos que cuidar del inmueble y preparar todas estas medidas de seguridad que hemos llevado a cabo. Y la verdad que era impresionante. O sea, no solamente coincidía con el periodo de la primavera, que veías brotar todos los árboles, sino también de la pureza del aire y el silencio. Era impresionante. La verdad que yo no he visto nunca un Madrid tan limpio como en ese mes de mayo y abril. Cristina, ahí tienes la invitación. Cuando quieras, te vienes para aquí, para este Sky Bar en el Hotel Rio Plaza de España. Y yo te invito a una cañita, de verdad, impresionante. Vas a alucinar. Y si venimos a las 8 o 9 de la noche, bueno, esto ya es impresionante. Por supuesto, aquí puede venir quien quiera, tomarse un café, una cerveza, una botella de champán. Os invitamos a todos, incluido a ti, Cristina, para que vengáis, nos visitáis, que estaremos encantados de recibiros. Claro que sí. Pues tomo la palabra... Y esto es todo, Cristina. Así que yo lanzo el guante. Claro, está recogido, ¿eh? Tomo la palabra y esa invitación muy gustosa, porque de verdad que es un placer para los sentidos esa terraza que hoy nos has invitado y nos has dejado ver desde la capital. Gracias, Álvaro. Un fuerte abrazo. Un beso enorme. ¡Qué bonitas vistas! ¡Qué Madrid! Sin la contaminación que acostumbra en ese cielo. Increíble, de verdad. Ha sido memorable esas vistas.